Un representante de la ONU Medio Ambiente apoyará la recuperación de las fuentes hídricas, flora y fauna afectada que dejó el afloramiento del pozo 158 de la Lizama. Es la primera vez que la ONU atiende una emergencia por crudo en el país. La idea es asegurar que tengamos algunos de los mejores expertos que haya a nivel mundial que puedan venir en los próximos días, en unas dos semanas y que puedan acompañar a los equipos de país, a las entidades de país y obviamente todo enfocado en apoyar al gobierno nacional en atender esta emergencia. El representante de la ONU agregó que apoyará la investigación de la emergencia que dejó más de 2.000 especies muertas. Bueno, son varias ventajas. Primero que todo, obviamente como Naciones Unidas tenemos toda la imparcialidad, la neutralidad que también es necesaria para poder comprender y asegurar que todas las partes involucradas en el proceso tengan la información más robusta posible. Segundo, indudablemente hay experiencia a nivel internacional, que la idea es que pueda estar a disposición del país, del gobierno y de todos los actores involucrados en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible justamente para que se pueda atender la crisis de la mejor manera y pensando mucho, pues por supuesto, no solamente en la dimensión ambiental sino también en todo lo que implica para las comunidades en la región. Esta misión de acompañamiento también busca la recuperación y restauración de la región. Bueno, como les decía inicialmente, lo primero es que vengan los expertos a trabajar con los expertos de país. Hay ya un grupo de entidades del orden nacional y las autoridades regionales que estarían involucradas. En el plazo, digamos, entre uno y tres meses se va a tener ya una idea muy clara de lo que va a ser el plan de recuperación y el plan de acción. Obviamente los procesos ecológicos se tardan mucho tiempo, pero la idea es justamente asegurar que con los aprendizajes y los expertos internacionales que vengan se puedan encontrar las fórmulas más adecuadas para responder rápidamente a la crisis. El apoyo propuesto por la ONU Medio Ambiente incluye también recomendaciones técnicas y de capacitación para la aplicación efectiva de los proyectos de construcción de las comunidades afectadas.